Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día catorce de enero Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo cuarenta y dos, uno Mi objetivo cada día es adorar a Dios más que nada. Es una adoración que debo derramar a los pies de Dios. Lo mismo sentía David cuando huía del rey Saúl. Mientras estaba escondido en una cueva, en alguna parte, David echó de menos su hogar. Y dijo algo que un grupo de soldados oyó. Oh, quisiera poder beber un poco de agua del viejo pozo de Belén. Algunos de los que lo oyeron sus palabras se dirigieron hacia ese pozo y arriesgando sus vidas, sacaron agua de él. Se la llevaron a David y estoy seguro de que no esperaban lo que sucedió luego. David miró el agua, vio a los que se la habían llevado y al fin dijo, no puedo beber el agua que me han traído, puesto que les costó su vida. Luego, en un acto de reverencia tal como sólo David podía hacerlo, derramó el agua ante el Señor su Dios. Al igual que David, admiramos a Dios, lo amamos por su excelencia y deseamos derramarnos a sus pies en un amor que adora, que asombra y que actúa. Canta, canta alma mía, a tu Rey y tu Señor, al que amante te dio vida, te cuidó y te perdonó, canta, canta alma mía, canta al poderoso Dios. Henry Light Oremos. Amado Dios, vivo a tus pies en reverencia a ti, acepta mi vida que derramo delante de ti. Lo único que necesito eres tú, eres lo único que quiero. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.